Nos acercamos a la sociedad rural de Valcarce, porque el gobierno va a implementar el aumento en las retenciones y queríamos saber, Gerardo, qué opinión tienen desde el lado del campo sobre este tema. Bueno, yo tengo una opinión muy definida ya hace tiempo. Creo que las retenciones son un abuso total contra un sector, una discriminación. O sea, filosóficamente estoy en contra porque es la apropiación de parte de la propiedad de ciertas personas. Estoy de acuerdo que si la plata no alcanza hay que hacer los esfuerzos. Estoy de acuerdo en la solidaridad. Estoy de acuerdo, creo que la gente del interior, más que el campo, la gente del interior, trabaja mucho para que este país funcione, para mantener toda la estructura, la gran estructura burocrática. Me refiero a los tres poderes, no solamente a los políticos, sino también a los jueces, viste lo que está pasando en estos días. Me refiero al sindicalismo, me refiero a los pseudoempresarios de las grandes ciudades, todos mencionados en la causa de los cuadernos, que ya se terminó la causa de los cuadernos. Entonces todo eso lo mantiene la gente del interior que trabaja, no solamente la del campo, que yo siempre repito eso, las retenciones que le sacan a la gente del campo de Balcarce, no se quedan en Balcarce. El 33% que le saquen a partir de ahora a lo que se coseche de soja en Balcarce, ese 33% va a Buenos Aires y se lo chupan toda esta gente que yo te estoy diciendo. El contubernio argentino, entonces es plata que no recibe el productor, que el productor no gasta en Balcarce, que el productor no da trabajo, no compra cosas. O sea, hay un 33% de 100 pesos que el productor recibe, puede gastar en Balcarce 67. Los otros 33% se lo gasta esta buena gente en Buenos Aires, en el mundo, viajando, viviendo una vida de sultanes, en un país de gente pobre que vive trabajando. No pobre, porque no somos pobres, gracias a Dios vivimos en un país rico, pero gente a la que se quiere empobrecer mediante esta serie de artilugios inconstitucionales, porque ilegales, inmorales. Bueno, eso es todo lo que yo pienso de las retenciones. Por eso, si vamos a colaborar, colabora todo el mundo, empezando por toda la clase política, dirigencial, que hagan el esfuerzo, que hagan el ajuste, que nunca lo hacen. Y todos, en una misma medida, colaboramos para que el país resurja, para que la gente que no tiene que comer pueda comer, para que la gente que sufre no sufra. Todo eso está perfecto y nadie puede discutirlo, pero lo que yo sí discuto es la propiedad. O sea, si ya avanzamos sobre la propiedad privada, sobre el trabajo privado, sobre la renta privada, ¿qué drama hay que la gente gane plata? O sea, nos han metido en la cabeza, han naturalizado, que está mal que la gente gane plata. Entonces la gente del campo es toda gente mala, que gana mucha plata y no la quiere repartir. Y si los que vivimos en el interior sabemos que eso no es así. Hay gente que tiene más plata, hay gente que tiene menos, hay gente que trabaja más, hay gente que trabaja menos, hay gente que tiene más suerte, hay gente que tiene más suerte, pero no tiene nada que ver. Filosóficamente, está mal que a alguien le saquen lo que es de él sin ninguna explicación, sin ninguna autoridad, sin ningún motivo valedero. Y solamente para hacer una gran caja, que es la que se reparten entre ellos, y que nos hacen creer que... Yo lamento, lamento el resultado de las elecciones anteriores, pero no porque ganaron los que yo no quería, porque el gobierno anterior hizo lo mismo. El gobierno anterior prometió que sacaba la retención y no la sacó, de última las aumentó, de última volvió a poner el cepo cambiario, que es otro tipo de retención, porque es una mentira, es darle un valor al dólar que no lo tiene, es todo una cosa ficticia, que en algún momento la vamos a tener que pagar. Por eso te digo, el gobierno anterior también falló, tuvo la oportunidad y falló, pero bueno, lamento lo que nos pasa. De nuevo, esta gente en el gobierno, la misma gente, los pocos que estaban presos ya están saliendo, acá no pasa nada, acá van a hacerse todos los jueces para poner más jueces de ellos, que ya estaba totalmente copado o cooptado el Poder Judicial por la política. Y bueno, esa es la realidad que vivimos y es lo que yo lamento, porque la oportunidad que tiene el ciudadano, el hombre de a pie de la Argentina, es ahí en las elecciones. Reconozco que no hay muchas alternativas, o sea, porque es lo que te estoy diciendo, que siempre es más de lo mismo, pero había alguna diferencia, había menos autoritarismo, había la posibilidad de zapatear de otra manera. Con esta gente sabemos que vamos a derecho al matadero, y bueno, aguantar estos años, obviamente que va a haber resistencia a eso, que no haya duda de eso, que se está hablando mucho, y bueno, veremos qué pasa, pero eso obviamente que va a haber resistencia, y lo tenemos que ejercer, y lo que yo estoy diciéndote es justamente que no estamos de acuerdo, que nos sentimos robados, que esos recursos no son de ellos, y que aunque tengan un disfraz de buenas intenciones, sabemos que el destino de toda esa reclutación es malo. Temen una nueva 125, porque es lo que se ha hablado, un fantasma de que se vuelve a implementar. Y estamos casi en eso, ya con esto estamos casi en eso, lograron, por eso lograron aprobar la ley esta de emergencia y solidaridad, que les permite aumentar hasta el 33%, y bueno, el comentario es ese, por lo menos de la gente, digamos que, de los técnicos económicos que nosotros tenemos llegada, que te dicen que igual con esto, no les cierra la caja. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿A dónde van a ir a buscar más la plata? O sea, ¿que va a haber algún otro intento? Seguro. Bueno, nosotros trataremos de resistir, trataremos de manifestarnos, y de repudiar esto, pero ya te digo, que quede claro que mi posición es que debemos repudiar la acción, porque después, mangos más, mangos menos, todo es discutible, y vía impositiva, tenemos una carga impositiva altísima, de las más altas del mundo, y a eso se agregan las retenciones. O sea, vos fijate que un tipo, un productor agrícola, está, digamos, sometido a un régimen que hay cálculos en la provincia de Entre Ríos, en la provincia de Santa Fe, en productores de chicos, que llega al 65% del bruto, que produce una hectárea, se le va en concepto entre impuestos y retenciones, o sea, vos fijate cómo es la situación de trabajo. Y agregado que en la época de la 125, la soja tuvo valores internacionales extraordinarios, entonces, la renta interna era igual, muy alta, y eso permitía todas estas cosas. Hoy no está esa situación, hoy la soja no tiene esos valores, está muy por debajo de esos valores, entonces, la situación, digamos, de la renta agraria, o sea, de lo que hay que ganar para no perder en un cultivo, está mucho más complicada, y bueno, y hay lugares de la Argentina, los lugares lejos del puerto, ya, fíjate que en Tucumán, en aquella zona, hubo manifestaciones a contrapelo de lo que decían las entidades madres, la hicieron igual, porque allá ya no dan los números, a nosotros nos siguen dando los números, estamos cerca de los puertos, tenemos una serie de costos no tan altos, pero bueno, pero la Argentina es grande y tiene que funcionar para todos, y además, por eso te repito, hay cosas que no debiéramos aceptar, porque hay cosas que se están naturalizando, y el mensaje nuestro debe ser ese, porque se va a llegar a naturalizar muchas cosas, y vamos a vivir oprimidos por esta gente, haciendo cosas que no deben hacer. ¡Gracias!